Audiovedabase.com presenta Shrimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 11, Texto 37 Tamayam manyate loko, yasangam apisanginam, almaupamienamanujam, vyapingvanam jato buddhaham Traducción y significado por su divina gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada, Jayashila Prabhupada Las almas condicionadas comunes y los materialistas especulan que el Señor es una de ellas. Debido a la ignorancia, creen que al Señor lo afecta la materia, aunque Él está desapegado. Significado La palabra abudhaha es significativa aquí. Tan solo debido a la ignorancia, los necios pendencieros mundanos conciben equivocadamente al Señor Supremo, y mediante la propaganda difunden entre personas inocentes sus necias imaginaciones. El Señor Supremo Sri Krishna es la personalidad de Dios original y primordial, y cuando Él se hallaba presente personalmente ante los ojos de todo el mundo, exhibió potencia divina completa en cada uno de los campos de las actividades. Como ya explicamos en el primer verso del Srimad Bhagavatam, Él es completamente independiente para actuar como le plazca, más, todas sus actividades están colmadas de bienaventuranza, conocimiento y eternidad. Solo los necios mundanos lo conciben erróneamente, inconscientes de su eterna forma de conocimiento y bienaventuranza, que se confirma en el Bhagavad Gita y en los Upanishads. Sus diferentes potencias actúan siguiendo un plan perfecto de una secuencia natural, y como todo lo hace por intermedio de sus diferentes potencias, permanece eternamente como el Independiente Supremo. Cuando Él desciende al mundo material por su misericordia sin causa para con diferentes seres vivientes, lo hace mediante su propia potencia. Él no está sujeto a ninguna condición de las modalidades materiales de la naturaleza, y desciende tal como Él es originalmente. Los especuladores mentales no entienden que Él es la persona suprema, y consideran que sus aspectos impersonales, tales como el inexplicable Brahman, lo son todo. Semejante concepción también es el producto de una vida condicionada, porque ellos no pueden ir más allá de su propia capacidad personal. Por consiguiente, aquel que considera que el Señor se encuentra en el nivel de la limitada potencia de uno, es solo un hombre común. Un hombre de esa clase no puede ser convencido de que a la personalidad de Dios nunca lo afectan las modalidades de la naturaleza material. Él no puede entender que al sol nunca lo afecta la materia infecciosa. Los especuladores mentales analizan todo desde el punto de vista del conocimiento experimental que tienen de sí mismos. Así pues, cuando se observa que el Señor actúa como una persona ordinaria, cautiva del matrimonio, consideran que Él es como uno de ellos, sin tomar en cuenta que el Señor puede casarse de inmediato con 16.000 o más mujeres. Debido a un escaso acopio de conocimiento, aceptan solo un aspecto del asunto, mientras que no creen en el otro. Eso significa que únicamente por ignorancia piensan que el Señor Krishna es como ellos y sacan sus propias conclusiones, que según el veredicto del Srimad Bhagavatam, son absurdas y falsas.